Muchas gracias por invitarme a participar. Quisiera enfocarme, como el resto de los compañeros han estado enfocándose un poco en el acceso al agua, yo quisiera enfocarme un poco en la gestión del agua en relación a la salud. En los dos últimos años hemos podido vivir lo que en teoría se nos, digo en teoría porque a veces cuando hablamos de cuántas personas tienen acceso al agua, cuántas escuelas, cuántas instituciones que dependen del Estado tienen acceso al agua, lo vemos generalmente desde los números, muy poco lo vemos desde, o lo hemos vivido desde nuestra realidad, a veces los números pueden esconder muchísimas historias de vida. En los últimos dos años hemos podido vivenciar de muy de cerca toda la inequidad que hay a nivel mundial en cuanto al acceso al agua, ¿no? A veces cuestiones tan simples para prevenir el COVID, por ejemplo, como la... acciones tan simples como el lavado de manos, no se podían realizar debido a que la gente no solo no tiene a veces acceso al agua, pero cuando lo tiene es en una cantidad muy poca. En este sentido, yo quiero abogar un poco por la gestión del agua y las políticas, quiero tocar un poco el tema de las políticas que han habido a nivel estatal en relación a cómo enfrentar lo que hemos vivido los dos últimos años en relación al acceso a los servicios públicos, ¿no? Desde nuestros países, desde nuestros gobiernos y estados se han lanzado una serie de medidas, una serie de políticas en muchos casos que han entendido sobre todo no a facilitar el acceso, pero a posibilitar, digamos, o flexibilizar la provisión de agua, ¿no? En muchos casos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, una de las medidas estatales más importantes fue el hecho de que a nadie se le podía cortar el servicio por falta de pago. Estas mismas políticas se han ido replicando en otros países en Latinoamérica, que si bien han sido medidas que de alguna manera han aliviado la carga que muchos de nosotros sentíamos en relación a generar recursos, etcétera, etcétera, especialmente en países como muchos países de Latinoamérica donde el trabajo está bastante precarizado, está informalizado, donde se vive del día a día. Entonces, han sido medidas que han aliviado bastante y han podido facilitar, digamos, un mayor desenvolvimiento, ¿no? Sobre la gestión particularmente del agua, cuando pensamos en la gestión del agua, pensamos generalmente en gestiones o públicas o privadas, ¿no? Si bien se nos dice que la mayoría de los sistemas de agua en el mundo están en manos públicas y la minoría la tienen los sistemas privados, me parece también importante revisar, ver que en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, hay una gran cantidad de sistemas de agua que no son gestionados desde el aparato estatal, que son gestionados por las mismas comunidades. Se calcula que alrededor de 70 millones de personas en Latinoamérica reciben el agua desde estos sistemas que van desde pequeños sistemas comunitarios hasta cooperativas un poco más grandes. Se nos dice que son alrededor de 145 mil, probablemente el número es mucho más grande. Y desde esta gestión del agua a través de las comunidades, me parece que se ha podido avanzar mucho más o se ha podido enfrentar mejor la pandemia en términos de políticas, como les digo, que van más allá de lo estatal, ¿no? Las comunidades, me parece que en este sentido, han sobrepasado las políticas estatales y se han adelantado y me parece muy importante que nosotros empecemos a mirar la gestión del agua otra vez, no solamente desde lo estatal, pero también desde esta tercera forma, que es el manejo directo por parte de las comunidades y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Me parece que este es un modelo que además se repite en otras partes del mundo, lo hemos observado hace muy poco en Senegal, por ejemplo, pero otra vez este tipo de gestión es olvidada, es poco reconocida y me parece que las comunidades juegan un papel muy importante cuando se refiere no solo a posibilitar el acceso al agua, pero también a crear políticas que han tenido que ver con la salud en estos últimos dos años. Finalmente, viniendo, vengo de un país donde hemos vivido muy de cerca y en carne propia la privatización del agua. En el año 2000 se privatizó el sistema de agua de nuestra ciudad y además intentó privatizar estas formas autónomas de gestión del agua y en el año 2000 vivíamos en una situación como de normalidad, pero esta privatización tuvo un impacto muy grande en nosotros y por eso no quiero ni pensar o no puedo ni imaginar cómo hubiéramos enfrentado lo que hemos enfrentado estos últimos dos años si nuestro acceso al agua hubiera estado privatizado. Entonces me parece importante empezar a ver estos vínculos sobre el acceso al agua, el acceso al agua que nosotros tengamos, el acceso a la salud, etcétera, etcétera, desde sus formas de gestión. Quiero terminar con eso. Muchas gracias.